¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué tal amigos de Alerta Chiapa? Regresamos a la transmisión. Estamos en el crucero de la Diana Cazadora. Está ya por salir la movilización de Ubers y Didi. ¡Sí, sí, 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 sí! Y bueno, con esta forra al servicio que brindan las plataformas de Uber y Didi va a dar inicio ya a la movilización de operadores de estas plataformas. Recordarles un poquito de contexto, desde el día lunes que se realizó una movilización por parte de taxistas en contra de los servicios que brindan estas plataformas. Pues hubo una respuesta por parte también de la gente que hace uso de este servicio y después de que hubieron por ambas partes movilizaciones en la ciudad, hubieron también plantones en frente de la Secretaría de Movilidad y Transporte, pues este miércoles salen los operadores de Uber y Didi. La movilización es encabezada por mujeres, por hijos de estos operadores y bueno, vienen aproximadamente unas 150-200 personas caminando y en la parte de atrás vienen ya los autos que prestan este servicio. Va saliendo en este momento del crucero de la Diana Cazadora, estarán pasando por todo el Boulevard Ángel Albino Corzo, conectando después con la Avenida Central. Bueno, recordarles que en redes sociales, pues había ahí una amenaza por parte de los taxistas de que esperarán la movilización en el Parque 5 de Mayo. Por el momento no tenemos información de que haya taxistas en este punto. Esta marcha que estaba pactada para salir a las 5 de la tarde, está saliendo 5.26 y bueno, estará recorriendo pues la zona oriente de la ciudad. Esto es un poquito de lo que dicen las zancartas. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Una de las consignas que traen este día los usuarios es que las mujeres se sienten más seguras para llegar a casa usando estas plataformas. Y bueno, ellos también han optado por utilizar solo un carril, en este momento van usando toda la violidad del oriente de la ciudad, sin embargo han externado también que no quieren afectar a la ciudadanía. Y bueno, comentarles que también una de las pancartas que ellos traen y que hicieron en este momento, han pedido que los conductores y la ciudadanía que ve pasar esta movilización, pues pita el claxon, toque el claxon en una señal de apoyo. Ahí está es lo que les comentaba, es lo que están pidiendo, que si apoyas a Didi y a Uber, hagas uso de tu claxon. Bueno, pues ya va saliendo esta movilización. Vamos a nosotros a cortar transmisiones, estaremos informando cómo va avanzando esta marcha. Como les digo, en esta parte van operadores caminando, acompañados de sus familiares, de algunos usuarios y en la parte de acá atrás, pues vienen ya los conductores. Si usted circula por la zona oriente de la ciudad, tome sus precauciones, porque si hay un intenso tráfico en esta zona de la ciudad.